Intro Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me crean si hay alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Son invitados a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan También que se suscriban a este canal, si quieren suscribirse al canal Darle a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos Por supuesto, están invitadísimos ¿Qué más? Por este lado o por este otro lado van a tener lo que es una lista de reproducción De lo que es Eurovisión General Así que si quieren pasarse por ahí, chequear otros artistas de otros países Está bonito que lo hagan, tenemos bastantes reacciones Así que eso por ese lado Y nada, si me quieren recomendar más canciones Tienen ahí en los comentarios para poder hacerlo Ya sea de este año o de años anteriores Pero bueno, voy a intentar traerles ahí lo más antes posible Así que nada, besos y vamos a ver qué onda Vamos a ver qué pasó con este tema Que se llama, bueno, este artista o artista, no sé si es femenino o masculino Pero se llama Kalush Orchestra Este, Estefanía Se llama la canción Y esto es de Ucrania Este videoclip oficial Eurovisión 2022 Vamos a darle play Ya leí la letra en español La traduje y todo Así que nada Bonita canción Súper bonita canción Y vamos a ver qué onda ¡Súper bonita canción! ¡Oh! ¡A su madre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan radical! Súper bueno el cambio No me lo esperaba Literalmente no me esperaba esto Dije ¡Oh! Bien Me gustaba lo que venía haciendo Pero ahora que cambió ¡Wow! Una vuelta Completa Bueno La canción La canción es dedicada A las madres en general Igual Para las que Por lo que estuve viendo Escribieron la canción Para En general Para las madres Y me parece algo muy bonito Me parece algo muy bonito Que está Está bello Poder hacer Los que son artistas Para que le llegue a otras personas Está bonito A mí me gusta Esas canciones con un significado especial Esas son las canciones que se nos quedan Un montonazo Y qué diferente el sonido Y todo lo que estamos escuchando Chicos Otra vez porque fue muy bueno el cambio No te esperas Que cambie tan radicalmente La canción Es como Un flash Tengo el miedo ¡Suscríbete al canal! 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 y están están haciendo el típico brock dance muy a la vieja escuela bueno bueno si el público está aplaudiendo y está como bastante eufórico eso es bueno de parte del artista yo creo eso porque si no levantas al público pero bueno buena canción buenos sonidos muy buenos sonidos ¿alguno sabe cómo se llama lo que estaba tocando ahí? no sé cómo se llama el instrumento que estaba tocando ahí ese de viento no sé cómo se llama al principio pensé que era una eso debe ser algún algún instrumento típico de Ucrania no pero bueno si alguno sabe cómo se llama déjenos en los comentarios al principio pensé que era una flauta pero dije no es muy larga por una flauta pero bueno me encantó me encantó completamente qué diferente algo súper diferente una buena canción una buena letra leí la letra en español para los que no para los que digan ¿qué dice la canción? bueno por eso sabía de lo que hablaba la canción y por qué hablaba para quién para quién se la dedicaron que era para su mamá que la escribieron todos juntos comentenme qué les pareció a mí me gustó muchísimo buena propuesta muy buena propuesta besos abrazos nos vemos en la siguiente que estén bien